Hay que tratar de no acelerarse tanto porque si no Puchi nos va a asesinar, la lava nos puede tirar la lava Hola que tal a todos, aquí les habla su amigo YoshiGM Trayéndoles la parte número 3 de mi let's play Yoshi's Island En nuestra última parte lo que hicimos fue pasar el mundo 1-4 donde nos enfrentamos al primer jefe de este mundo Luego pasamos al 1-5 que es un nivel que me encanta mucho la música, está entre mis músicas favoritas de este juego Y luego continuamos con los Shagoi en Sancos y finalmente conocimos la pequeña droga de Yoshi por así decirlo que son los Fossies Y bueno, en esta ocasión estaremos terminando el primer mundo al 100% incluyendo el nivel extra Ok, entonces vamos con el 1-8 1-8, salvo de Slime Castle, salvo me salva, please Esa referencia, el que tiene la referencia de salvo me salva se ganó una galleta virtual Ok, bueno, me sorprende mucho que ya estemos acabando el tercer, el primer mundo en solamente 3 videos Me parece que estoy haciendo como una especie de speedrun O igual será porque ya tengo tanta experiencia en este juego que ya me lo sé casi de memoria todo Es increíble que he avanzado increíblemente, yo normalmente pensaba avanzar 2 videos o 2 niveles por video Lo cual parece que no se ha dado tanto porque he logrado avanzar lo más que se ha podido en este juego Me he echado en 2 videos, me he echado 3 niveles, o sea me he echado la mitad del mundo en solo 2 videos Ya solamente me falta este y el mundo extra que, hablando del mundo extra, ese mundo extra es un poquito troll Bueno, ya lo sabré en su momento cuando lleguemos a él Ese nivel extra, ay dios, ese nivel extra Hay un nivel extra mucho peor que el que vamos a pasar en esta ocasión pues Entonces, hay que tener un poquito de paciencia que este pescado me deje pasar hacia el fantasma este Y bueno, al menos tengo aquí para que estos shygoids me alimenten A ver, así, perfecto Ay si, el extra de este mundo no es largo, si Ni tampoco difícil, solamente digamos que es un poquito troll Y ahí es donde aplica lo de que tengan que tener mucha pero mucha paciencia No apresurarse, etc Bueno, ya lo verán cuando lleguemos a él en un momentito Después de un par de minutos Entonces Yoshi, por favor, síguete alimentando los shygoids amarillos Que creo que son de tu sabor favorito por lo que veo O algo así Pero bueno, continuemos ahora sí Con el siguiente sector Vaya, vaya Y bueno, esto aquí solamente hay que pegarle aquí para voltear estas plataformas Y Cambiar a esto Muy bien Uy, ya tenemos los 30 puntos de estrella Lo cual creo que no me van a durar Porque sé que en esta parte me voy a Me voy a lastimar Muy, de manera muy cruel Ok, a ver Me podía Ahí, a ver Lo que quiero hacer ahí es tratar de pasar sin la necesidad de Voltear la plataforma Porque una vez me salió así A ver A ver Creo que sí se puede Yo sí me acuerdo que me salió una vez De manera aleatoria Aquí en esta parte de aquí Pasé sin la necesidad de voltear la plataforma Porque Si voltean esta plataforma Ese se va a voltear hacia el otro lado Y pueden pasar sin problema Pero Yo sé que se puede Yo me acuerdo que pude O sea, fue de una manera extraña Random Que dije What? ¿Cómo hice eso? Ay, ay, ay A ver Ahí está Ok Bueno, no sé exactamente como quería pasar Pero igual aproveché El pequeño momento de invencibilidad Please Ok Bueno, estuvo bien De hecho voy a voltear una vez la plataforma Porque la voy a ocupar Volteada para el otro lado Para la parte de aquí abajo Ok O bueno, antes que nada Ok Creo que la acabo de regar Bueno, no importa No importa Tranquilo No pasa nada No pasa nada Ahorita voy a volver aquí No es que sea la gran cosa Tengo que volver a esta parte de aquí Y Tratar de pasar Yoshi ¿Puedes dejarte pegarte con tu Con tu colita O con tus cosas Por favor Gracias A ver Vamos a venir por acá Ahora sí A veces A veces le gusta el juego Trolearme Muy gacho Dios A ver Aquí vamos a romper este jarrón De la dinastía China O algo así Ok, no Eh A ver Quiero pasar por aquí A ver Así Listo Ahora espero que no haya perdido muchos puntos A ver Necesito ver mi puntuación Mi puntaje No, estoy bien Estoy bien Ok Ok Ahora solamente hay que llegar hasta la parte de arriba Con esta Esfera o bola Que esta esfera va Va en dirección a donde apunte la flecha Valga la redundancia Bueno esta parte de ahí es para un secreto Que normalmente no vale la pena que se los muestre Solamente consiguen una vida Entonces bueno, no importa Continuamos con el jefe El último jefe de este mundo Que realmente no es complicado Solamente espero que no se les vaya a ocurrir trolearme Y me voy a quitarme 100% Y tengo que repetir este video Ojalá que no Y dice Ah, pequeño Yoshi Estoy a Así que el bebé quería ir al castillo del señor Bowser Bueno, lo tomaré Tómalo aquí tan rápido como puedas Jejeje Ok Y aquí la señorita Kamek Va a agrandar a este Especia de gelatina Lo bueno es que este jefe No nos hace daño Lo único que nos hace daño Es lo que suelta el jefe en sí Entonces hay que necesariamente tener cuidado De que no nos vaya a trolear tan feo Que nos suelta estas cositas Cuidado Estas cosas nos pueden servir como armadura Ok Cuidado, 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 cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Pégale, pégale Ok Esto nos puede servir de relleno Ahí está Ya lo vencimos Perfecto Ay Es que a veces le gusta trolearme Y me quita el 100% Con esas Cositas amarillas Que suelta Pero ahí está Tenemos la primera llave Para ya acceder Al segundo mundo Muy bien Otro 100% más Y con eso significa que tenemos El primer mundo En perfectas condiciones Literalmente Y así vemos como el joven Yoshi destruye el primer castillo Y lo hace explotar Y lo hace explotar Y levanta la primera bandera de Yoshi Excelente Muy bien Amiguitos Y ahora si Antes de seguir con el mundo 2 Vamos al primer extra Y sobre todo Y sobre todo Antes que nada Vamos aquí al bonus Número 1 Para farmear Unos cuantos ítems Porque en este extra Este extra es el que le está diciendo Que es un poquito troll No es largo Pero tiene sus troleadas Entonces Quiero farmear Unos cuantos ítems Antes de ir para allá Porque si no No voy a estar sufriendo mucho Entonces Aquí no va a ser lo mismo Que el minijuego de Kame Que es donde gané En dos episodios antes Que fue en la primera parte A ver si me sale A la primera A ver Ok Aquí no está Ay rayos Ok Ok Vamos a una vez más Podemos ir infinitas veces Las que queramos A este minijuego Con tal de que podamos Farmear unos cuantos ítems Porque les digo Que me van a servir De mucha mucha ayuda En el extra 1 Lo que quiero es conseguir Esto Y perderlo Ay rayos Que mala suerte tengo Ay sabes que ya Creo que con esto Ya me quedo satisfecho Ya he hecho demasiado tiempo Perdido demasiado tiempo En este nivel Ya Con esto me voy Si hay que salir Ay no Ya no quiero saber Ya de este nivel Ya no me importan Tanto las vidas Pero ya con eso Me puedo Puedo estar seguro Con lo que sigue Entonces Ahora si Después de este largo corte Que hice Con esto del bonus Entonces Ahora si Vamos con el Extra número 1 Al 100% Extra 1 Puchi No es estúpido O no es tonto Ay si Claro Como no Este nivel Extra Bueno No es largo Solamente que Puchi Que es el La fiel compañero De Yoshi Es un poquito Troll Por así decirlo Y este nivel Hay que tenerle Mucha Pero mucha paciencia Hay que tratar De no acelerarse Tanto Porque si no Puchi nos va A asesinar La lava Nos puede tirar La lava Se puede ir demasiado Rápido Ay no Cosas que siempre Le pasan a uno En este nivel Que espero que ya El juego El juego No me trollé Tanto Y me dejé Pasar este nivel Por lo menos En unos Pocos intentos Porque Hubo una grabación Que dice Que no me gustó Nada Que terminé Haciendo este nivel En casi Una hora De grabación Y no es mentira No es chiste Se los juro Pasé casi Una hora Intentando grabar Este nivel Porque Puchi Se pone Demasiado Demasiado Troll Así Adiós 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 Ahí está Perfecto Ya Ya lo tenemos Listo Ya Puchi No te macederes Tranquilo Tranquilo Perrito Tranquilo Ahí está Ya Ya lo tenemos Ya Es un buen perrito Puchi No te costaba Nada Cooperar conmigo En este ratito ¿Verdad? No te costaba Ay Ya Ahí está Y en menos De cuarenta Menos el tiempo Que me tardé La última vez Ahí está Al cien por ciento El extra Uno Ay Le está Ya Vaya 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 Por fin Muy bien Equipo Muy bien ¿Qué? ¿Qué? Vaya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!